Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Hola, ¿cómo les va? Primavera, con esas flores, con esos coloridos Y seguimos, seguimos cuidándonos Pero seguimos disfrutando nuestro No te quedes sin saber Claro que sí, ¿por qué? Porque este es el programa para toda la familia Donde tenemos 30 minutos de muy buen programa No me creen, veanlo No, 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 no No te quedes sin saber Venir, enterar, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Y estoy así, personajes, que te van a entretener ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¡Gracias! 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 A ver... ¡Ahí está! ¡Dibujitos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Querés mate? ¿Querés... galletitas? ¿Vos querés? ¿Vos querés? ¿Querés torta? ¿Querés queso? ¿Caramelo? ¿Caramelito? ¿Cacona? ¿Pelota? ¿Autito? ¿Perito? ¿Qué pasa? ¡Caramelito! ¿Caramelito? 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 ¿Qué es eso? ¡Léche! 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 La caridad de la mejor carne. Delicias para su paladar. Carnicería y granja Los Gauchitos. Aristóbulo del Valle, 1984. Pedidos al 477-3830. Zapatillería y zapatillería Rodríguez. La casa que más barato vende. Ventas por mayor y menor. Zapatillería y zapatillería Rodríguez. Sarmiento Esquina Güero. Telefono 477-2800. Marcos Paz. Estudio 10. Arquitectura, inmuebles, Sergio 10. Proyectos, diseños, dirección de obras, construcciones, planos municipales. Estudio 10. Arquitectura, inmuebles, Tatiana 10. Ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes. En San Martín 88 o al 477-0380. Estudio 10. Óptica GC. Lentes de contacto. Recetas en el día. Óptica GC. Tecnología y servicio para la salud visual. Sarmiento, 1979. Teléfono 477-0707. Óptica GC aquí en Marcos Paz. Veterinaria. El agua. Clínica, cirugía, vacunación. Implante de microchip. Libretas equinos. Grandes y pequeños animales. Domicilios. Veterinario Mauricio Barbieri. Sarmiento, 2978. Sarmiento, 2978. Asesor inicial, 011-1558-12-9768. Veterinaria. El jaguá. Med jon ya. Med jon ya. Em. José. Naval. Per. Tus. Muchas veces no tuvimos voz en el mundo político, pero siempre estábamos ahí, a lo mejor ocultas, pero presentes. Nuestro derecho al voto tardó en llegar. Con muchas a favor y muchos en contra, la idea ya resonaba por el mundo desde principios del siglo XX. En Argentina, una de nuestras primeras voces en escucharse fue la de Alicia Moró de Justo, referente del Partido Socialista. Era 1919 cuando presentamos en el Congreso el primer proyecto de ley de sufragio femenino. Teníamos varias iniciativas, la opinión pública estaba con nosotras, entregábamos petitorios a legisladores. Pero no hubo caso. 1932 fue un año de logros. Nos manifestamos con la Asociación Argentina del Sufragio, mientras se inauguraban las sesiones en el Congreso. Para los hombres al mando de la política era un acto de lo más audaz, revolucionario. Logramos que se discutiera en diputados y hasta que se aprobara un proyecto de ley. Pero después fue rechazado por los senadores. La volvimos a presentar en el 32, en el 33 y en el 35. Después en el 38, 39 y 42. Los legisladores conservadores siempre ponían excusas. Decían que descuidaríamos las tareas del hogar y la atención de nuestras familias. Las diferencias internas entre las organizaciones y la Segunda Guerra Mundial hicieron que el voto femenino quedara relegado. Otra vez. Pero en 1944 tuvimos al fin un movimiento a nuestro favor. Se creó la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer, dirigida por la abogada Lucila de Gregorio Lavier. Nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos empezaban a ser reconocidos por el Estado. Para 1947 el proyecto de ley empezaba a tomar forma, pero todavía no cantábamos victoria. Mientras tanto, por fuera de las paredes del Congreso, la figura de Eva Perón cobraba cada vez más fuerza y con ella el impulso de nuestra lucha. El 9 de septiembre de 1947 se sancionaba la Ley 13.010 de sufragio femenino. El 23 el Poder Ejecutivo la promulgaba. Después de décadas de discusiones, retrocesos y avances, lográbamos un hito en la lucha por la igualdad de los derechos en la historia argentina. Y eso recién era el comienzo. ¡Gracias! 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 Corralón de materiales Leo Bolsones de harina, cascote y piedra Cemento, cal, cerecita Ladrillos comunes, de vista Huecos, refractarios, portante Hierros, rollos de membrana Envío sin cargo Servicio de grúa Todas las tarjetas Lunes a viernes, de 7.30 a 17 horas Sábados, de 7.30 a 13 horas Doctor Marcos Paz, 2602 Teléfono, 477-2082 Corralón de materiales Leo Siga, 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 siga más hola qué tal querida rosita queridos amigos bueno ya nos conocemos soy lucho garcía del grupo folclórico emerger y aprovecho esta oportunidad para contarles que bueno se viene nuevo vídeo un vídeo esto que yo digo en modo cuarentena cada uno en su casita no quiero anticipar cuál cuál va a ser la canción pero bueno quiero invitarlos a que lo veamos juntos lo vamos a estrenar por la plataforma youtube este próximo día martes este martes que viene a partir de las 20 horas es el martes 22 el martes 22 de septiembre a partir de las 20 horas por youtube por favor sigámonos cuidando esta pandemia está muy embromada somos muchos quienes estamos en riesgo yo entre ellos por mi diabetes así que por favor sigámonos cuidando y tengamos un poco más de paciencia yo sé que es muy largo llevamos muchos días pero bueno es lo que nos toca vivir un abrazo muy grande un beso desde el fondo del corazón mi querida rosita y muchas gracias pero muchas gracias por tenernos siempre 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 en cuenta de mi parte y de parte de todo el grupo emerger y ¡Gracias! 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 De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza que era la reina Nochecitas santiagueñas ardientes puras noches de plata la luna sobre el monte en los brillantes se descarraba que baile la telecita dulce y fracate como a las flores gritaba la paisanada esborracada de amores ¡Qué boca mi pobrecita! tal vez la danza le dé consuelo su voz llena un remolino, su pie descalzo, troco de fuego Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida bailando en los resabailes para que tu alma siga encendida que baile la telecita dulce y fracate como las flores gritaba la paisanada esborrachada de amores ¡Gracias por ver!! ¡Gracias por ver el video! Corralón de materiales Leo, bolsones de arena, cascote y piedra, cemento, cal, cerecita, ladrillos comunes, de vista, huecos, refractarios, portante, hierros, rollos de membrana, envío sin cargo, servicio de grúa, todas las tarjetas, lunes a viernes de 7.30 a 17 horas, sábados de 7.30 a 13 horas. Doctor Marcos Paz, 2602, teléfono 477-2082, Corralón de materiales Leo. Doctor Marcos Paz, 2602, teléfono 477-2082, Corralón de materiales Leo. Doctor Marcos Paz, 2602, teléfono 477-2082, Corralón de materiales Leo. Poniendo chocolate por todos lados, así un día descubrí el submarino, y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones, y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora, el chocolate águila me hace sentir bien, desde hace muchísimo tiempo, desde que era... así de chiquitito. Chocolate águila, el nombre del chocolate. La conocí cuando era así de chiquitito. ¿Te acordás? Fue una gran fiesta. Él no se movía de la mesa de los chocolates, se comía todas las tortas. Y los panqueques. La fundió. Mamita, qué postres, todos con chocolate águila. Siempre fue un enloquecido del chocolate. ¿Ves? De nuevo te lo comiste todo, siempre igual. Nunca me dejás nada. Es que a mí siempre me gustaron las rubias. Águila, el nombre del chocolate. Águila, el nombre del chocolate. Bienvenidos a Paulina Cocina. ¿Cómo te gusta este plato? Milpreps, la serie en la cual preparamos un montón de comida en poco tiempo y tenemos la heladera llena de comida. ¡Mira todo lo que cociné! Súper, 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 súper rico. No puede fallar el programa en el cual pruebo trucos de cocina, si está bueno, si está malo, si hay que repetirlo. ¿Quieres decirlo o no? Este video viral de TikTok que lo veo por todas partes y que les voy a contar mis pre-impresiones antes de hacerlo. Para mí no está bueno. De sabor. Puede salir la forma. Esto pasa en muchas recetas de internet. Te puede salir la forma, te puede quedar lindo, no sé qué, pero para mí, para comerlo, no está bueno. Se trata del pan de nube. Elegí un video, pero hay 500.000. No es el mismo pan de nube viral de hace un par de años, que yo ya lo hice, que es el que se hacía con huevo y queso crema. No, estas son claras, es un pan dulce. A ver qué tal. Vamos con el video. Ya que está nulo, voy a decir tratar de hacer este pan de nube. Agregué tres claras de huevo y bateaste que quede espumoso. Le agregamos una cucharada de maicena y dos de azúcar. Con un chorrito de esencia de vainilla. Vamos ahí. Bueno, muy bien. Hay que separar claras de yemas. Uno, dos, ahí está. Bien, qué bien. Una cucharada de maicena y dos de azúcar. Con un chorrito de... Maicena, azúcar, esencia de vainilla. Una de maicena, una, dos de azúcar. ¿Dónde está la esencia de vainilla? Una vez que lo batís y esté firme, fíjate que cuando lo des vuelta no se te caiga todo el exclamiento de la jeta. Lo puse sobre papel manteca y le di una forma circular. Como no había presupuesto para colorante en mí o blanco. Le voy a poner colorante, que este chico no le pone, pero la mayoría sí. Así que le voy a poner un poquito de colorante. A ver si me queda. Está lindo así veteado, ¿no? ¿Qué onda? Lo dejo así. A ver el sabor de... A ver, es un merengue, chicos. Pero tiene maicena. Como... Está maicenoso el sabor. A ver cómo sigue. Termino blanco. Lo metí en un sabor con 30 minutos, 180 grados. Le pone papel. No tengo papel. Le voy a poner como un poquitito de manteca, algo así. Ay, pero mirá. Bueno, la preparación viene como tiene que venir. Y me gusta la beta. Me gusta la beta. En Barcelona, donde yo viví muchos años, se venden algo que se llaman rocks. Rocks de Gaudí. Que son unos merengues gigantes. No son esponjosos como este. Son duros. Ahora estoy pensando si se venden en toda Barcelona o se venden en una panadería, que es donde yo los compraba. ¿Alguien de Barcelona que me confirme? Bueno, se supone que a esto le damos una forma así. Y ahora nos vamos al horno a ver cómo era el horno. Metí el horno por 30 minutos a 180 grados y quedó breve. Ok, 180 grados. Lo tengo precalentando. Ahora lo mando. A ver, a ver qué pasa. Adiós, pancito. Ok, 30 minutos de horno ahora. ¿Qué espera, eh? Van 5. Y yo no aguanto. Claro que este tiene maicena. Esto es otra cosa. Pero merengue a veces lo que pasa es que si lo pones y no lo pones a la temperatura adecuada, que es muy bajita, se cae todo. Ahí sigue. 180 grados para mí era mucho. Pero bueno, yo te respeto receta de TikTok. Estoy mirando la cuenta del chico. El chico se llama Dante. Dante Fiorani. Tiene bocha de seguidores. Así que le mando un beso. Bueno, si no tenía seguidores también le iba a mandar un beso. Le mando un beso, Dante. Bueno, si no me siguen en TikTok, miren, acá les voy a dejar un TikTok de muestra. Para si me quieren seguir, me pueden seguir en TikTok. Vamos a ver cómo quedó eso. Hay olor rico acá. Ay, ¿se imaginan? Si sale bien, yo le desconfío completamente. No al muchacho. Al pan. Le desconfío al sabor, ¿saben? O sea, me da que merengue blando. Pasó la media hora. Esta es la situación, chicos. Me da miedo tocarlo y que haga... Y se desarme todo. Voy a dejar a que se enfríe un poco y después lo abrimos. Tres minutos, ¿eh? No hace más de tres minutos. Miren cómo bajó. Cuidado, ¿eh? Cuidado con la internet. No se pegó. Lo voy a abrir ahora porque tengo miedo de que baje más. Voy a hacer la típica apertura que hacen en la internet. Señoras y señores. Entonces, esto me quedó bien como este muchacho, ¿eh? Miren. No está nada mal, ¿eh? Espero que esté rico. Igual, bueno. Lo voy a probar. Está muy bien la textura, ¿eh? Y está, bueno, mega, ultra esponjoso. Por más que se haya bajado, que es normal. Es posta, es una nube. A ver el sabor. Es lo que a mí me preocupaba. Está rico. Está bueno. A ver. Les voy a contar a qué tiene sabor o a qué me recuerda. Yo no sé si es por asociación, por el color o qué. Pero me recuerda como a algodón de azúcar. ¿Qué querés que te diga? No creo que lo vuelva a hacer, francamente. Pero es rico. Y la textura está buena. Pensé que iba a ser una cagada. Se los digo con total sinceridad. Pensé que... Dije, todo bien, te sale la forma, te sale que sea así, pero lo vas a probar y va a ser una cagada. No. Está buena la textura. Como que se te... Medio se te derrite en la boca. Voy a llamar a uno de mis hijos. Bueno, a ver. Agarren un pedacito cada uno y cómanlo. A ver qué les parece. Está rico. ¿Les gusta? Es rico, ¿no? A mí también me gustó. Es como una esponja. Es como una esponjita. Como bobe esponja. Bueno, llévenlo y cómanlo si les gusta. No, bobe esponja no se come. Amigos, tremendo triunfo. Inesperadísimo triunfo del nuevo pan nube de internet. Internet no miente. Está rico, boludo. Está rico, está rico. Estoy tremendamente sorprendida. Hacía rato que no teníamos un puede fallar de estos que yo dudo, dudo, dudo. Y al final digo, guau, qué bien. Ay, oigan, les dejo acá el pan nube, el anterior del internet, que es salado. Bueno, si lo quieren ver, ahí está. Este funciona y es rico aparte. No, 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 no. No, 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 no te quedes sin saber. Flores, colorido, sabores, ganas, ganas de salir de que termine todo esto. Pero tengan paciencia, ya va a pasar. Seguimos disfrutando de la televisión pública. Y gracias, gracias por compartir este no te quedes sin saber. No, 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 no. Pero eres sin saber.